NUNCA HA HABIDO UN POLICÍA NEGRO EN ESTA CIUDAD CREEMOS QUE USTÉ PODÍA EMPEZAR A CAMBIAR LAS COSAS POR AQUÍ Hola, soy Ron Stallworth. ¿Con quién hablo? David Duke. ¿El gran mago del Ku Klux Klan? ¿Ese David Duke? ¡Dios! Que yo sepa, sí. ¿Qué desea? Bueno, ya que lo pregunta, odio a los negros. Odio a los judíos, a los mexicanos y a los irlandeses, a los italianos y a los chinos. Pero bien sabe Dios que lo que más ascomedan son los putos negros. En realidad, odio a todos los que no tienen sangre aria pura corriendo por sus venas. Me alegra hablar con un auténtico blanco americano. Que Dios bendiga a la América Blanca. El Ku Klux Klan planea un atentado. ¿Cómo llevará a cabo la investigación? Ya he establecido contacto por teléfono. Necesito que un agente blanco se haga pasar por mí cuando nos encontremos. ¿Todo por la raza blanca? Claro que sí. Nos convertiremos en un doble. Ron Stallworth. ¿Podrá hacerlo? Con el blanco apropiado, haremos lo que sea. ¿Cuándo fue la última vez que dejaron a un novato dirigir un caso? Ah, ya. Nunca. Vale, hazte su amigo. Que nos vuelvan a invitar. ¿Y qué actividades hacéis? Quemar cruces, manifestaciones... Este año la vamos a liar bien gorda. Haces muchas preguntas. No serás un poni. ¡Debemos organizarnos para luchar contra el racismo! ¿Estás a favor de la liberación del pueblo negro? El poder para el pueblo. Todo el poder para el pueblo. ¡Todo el poder para el pueblo! ¡Dé que sí, hermana! Para ti es una cruzada. Para mí, un trabajo. Tú eres judío. ¿Todo ese odio no te cabrea? Vas a pasar por el detector de mentiras para judíos. ¿Por qué actúas como si no fuera contigo? Os aviso. Se acerca una guerra. ¡No! ¡Moder, blanco! ¡Moder, blanco! Caballeros del Ku Klux Klan. Nosotros somos los hermanos Stormworld. ¡Estamos en racha, colega! América es lo primero. ¡América es lo primero! ¡América es lo primero! Si llego a saber que era una reunión del Klan, no habría cogido este trabajo de miedo. ¡No! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Arriba en Allí, blanco! ¡A bono lo primero! ¡Scape!